Y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo, el pueblo de México, de su nivel de conciencia, de responsabilidad. Y sí, se advierte en el mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, estamos interrelacionados por las comunicaciones y se sabe todo. Y lo que se sabe de México en el extranjero es de que estamos domando la pandemia. Y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo. Por eso, así tenemos que seguir adelante.